El director de la Universidad de Andalucía Tengo 28 años de estar, pero como director 20 años sirviendo a Honduras y todavía siento que me falta mucho más por dar, porque lo que he dado ha sido demasiado poco. La Universidad de Andalucía La Universidad de Andalucía Mundo, Miss Mundo, 2014 que se lanzará en Londres, Inglaterra. Tres cosas básicas, belleza, intelectualidad y que tenga un gran y enorme conocimiento y amor por nuestro país. Aunque en mi país todas las mujeres son bellas, pero unas tienen que ser más bellas que otras. La intelectualidad porque nuestro país es un país de personas pensantes que necesitamos desarrollar. Y la tercera que es amor a nuestro país precisamente porque lo que necesitamos es gente que esté comprometida con nuestro país para poderlo promocionar hacia afuera. ¿Qué le parece si tenemos a nuestras seis primeras concursantes en trajes de baño? Un fuerte aplauso para nuestras bellas concursantes. Aquí están seis primeras concursantes en trajes de baño. El segundo grupo, el segundo grupo, el jurado pueda hacer las comparaciones y determinar cuál de ellas está mejor preparada para representar a Honduras internacionalmente. Y con este fuerte aplauso les decimos hasta pronto, regresarán luego para la premiación. Creo que es importante colaborar en estos eventos porque las jóvenes se convierten en embajadoras de nuestro país a nivel internacional y pueden aportar mucho, igual para mejorar algunas situaciones y condiciones de los propios hondureños y hondureñas. También, lógicamente, pues es un MIS que son duras, pero más que la belleza también es importante que estén bien preparadas. Y creo que la inteligencia es también para mí muy importante. ¡Aplausos! 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 Igna podría decir, alguien que valga la pena. Siento que, como persona, tengo mucho que ofrecer y que no dejaría en mal el país. Y soy orgullosamente caiposa. ¡Gracias! Buenas noches, mi nombre es Francis Ruiz y soy representante del Departamento de Colombia. Creo que es una gran experiencia porque aprendemos a disciplinarnos, mucha disciplina, requiere muchos sacrificios. Pongo de ejemplo a mi familia. Mi familia desde pequeña me inculcó valores y principios sólidos para así hacer de mí una mejor persona el día de mañana, lo cual lo están logrando. Y bueno, en un futuro espero dar algo mejor de mí. Como les dije, graduarme. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. ¿A quién admiro a usted? ¿A quién admiro yo? En lo personal. En lo personal a mi mamá. ¿Por qué? Porque es una persona luchadora, demasiado salió adelante conmigo y con mis hermanos, sola. Se la vio algo fea, pero a pesar de todas las cosas malas que le pasaron, desde joven pasó demasiadas cosas. Ella salió adelante, no necesitó a nadie, solo pensaba que necesitaba sacar a sus hijos adelante, necesitaba vivir por ellos. Y lo logró. Y gracias a ella, yo estoy aquí. Y lo logró. Y gracias a ella, yo estoy aquí. Y como las hermán, yo estoy aquí, empezó a empezar, seule. En la mañana, la segunda, señorita Ocotepeque. La segunda. Es la señorita Dan Lik. Tercera de las semifinalistas del concurso. Francisco Morazán. La cuarta de las semifinalistas es la representante del departamento de Copán Quinta semifinalista, señorita San Marcos de Colón La sexta semifinalista es la señorita La Ceiba Sexta semifinalista desde la capital Tegucigalpa La octava de las semifinalistas del concurso es la señorita El Progreso Recibimos a la señorita La Lima Y la última semifinalista es la señorita El Paraíso Y aquí se completó el campeonato de 10 bellas semifinalistas del concurso nacional de belleza, señorita Honduras Mundo ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Aquí estamos! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Vamos a nombrar a las seis señoritas que son las finalistas del concurso! Señoras y señores, la primera finalista es la señorita La Lima La segunda finalista es la señorita El Paraíso La tercera de las finalistas es la señorita Dan Lili La cuarta de las finalistas es la señorita que representa Copán María César Valero Quinta y penúltima de las seis finalistas, señorita El Progreso Señoras y señores, la última, la señorita La Selva Y en este momento, para que el jurado ponga la última calificación Aquí están nuestras seis candidatas finalistas, luciendo sus trajes de mano ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo soy una persona ligada con el Miss Honduras desde muchos años Desde 1978 y he sido su presentador por muchos tiempos He tratado siempre de enaltecer y de sacar los valores físicos e intelectuales de la mujer hondureña Así que es importante que todos valoremos lo que tenemos La mujer catracha Honduras es un país que prácticamente es un matriarcado Porque el 67% de los hogares en Honduras son manejados por mujeres Y eso nos hace sentir muy orgullosos Porque además de manejar los hogares Las mujeres son bellas y tienen inteligencia Vivimos en un país bello de mujeres bellas La señorita La Selva La señorita La Lima, Andrea Galeas Es la quinta finalista del concurso Cuarta finalista del certamen Señorita Honduras Mundo 2014 Señorita El Paraíso Señoras y señores La tercera finalista del Miss Honduras Mundo 2014 Es la señorita El Progreso ¿Qué ha sido tu experiencia en el certamen? Ha sido una experiencia muy bonita compartir con nuestras compañeras Esta semana juntas pues ahora algo difícil porque sí se hacen amigas ¿Sí? Sí Porque no eres del Progreso Así es Orgullosamente Orgullosamente progreseña Segunda finalista del Miss Honduras Mundo 2014 es la señorita La Selva ¿Qué ha sido tu experiencia en el Miss Honduras? Pues es una experiencia inolvidable Realmente me siento muy agradecida con toda la gente que me ha apoyado Y sobre todo con Dios Invitamos a continuación a la Miss Honduras Mundo 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 Eduardo Sable trae la banda para la señorita Honduras Señoras y señores En este momento que los hombres del mundo está puesto en Honduras Anunciamos Que este concurso lo ha ganado El Lime Adiós En algún momento llegaste a pensar que iba a quedarte con el certamen Te voy a ser honesta y la verdad que no me lo imaginaba porque había mucha competencia Pero gracias a Dios, de Dios y aquí estoy Siempre he trabajado para esperar algo positivo y lo positivo es el triunfo y el triunfo se lo estoy dando yo al pueblo de Honduras Porque ya Honduras tiene reina La verdad que es un buen peso porque ya representar a un país es algo complicado Pero me voy a preparar lo suficiente para llevar a Honduras dignamente y representarlo con orgullo Y saber que en Honduras hay mujeres bellas y también no bellas por físico sino también por dentro que somos mujeres inteligentes Definitivamente empiezo a hacer preparación física como intelectual Te esperan meses duros de trabajo para poder hacer de que Honduras sobresalga a nivel internacional ¿Qué podemos esperar más de nuestro menú en Honduras? Pues en prepararme con todo para dar lo mejor de mí En Expocentro San Pedro Sula Buenas noches Honduras Buenas noches al mundo Buenas noches a todos 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 Gracias por ver el video.